¡Ole, Fernando! ¡Ole! 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 Pregunté a una caracolada ¿Qué si tú a mí me caerías? Pregunté a una caracolada Y me respondió al momento ¡Ole! 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 Tram, 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 pero, tram, 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 tram. Música Siete pilares sustraeis Y el arte de nuestra tierra, y el arte de nuestra tierra. Mellizo Aurelio y Parica, Manalobarica y La Fela, y Canalea y Camaro. Y las estrellas del cielo, ellas están bailando, con el tirititra, que están cantando. Música Ni tu calor, ni tu cariño Ninguna noche va a infartar Ni tu calor, ni tu cariño No es porque te vi cama Ay, que es porque sueño contigo Ay, no es porque tengo en mi cama Ay, que es porque sueño contigo Que a dónde me va a llevar Que a dónde me va a llevar Que a darme una vuertecita Ay, por la muralla Ay, que es porque sueño contigo Hay una casa marinaya Hay un paladón en la bahía Hay una casa marinaya Hay un guapón caditano Que duerma siempre, oh mi baila Hay un guapón caditano Que duerma siempre, oh mi baila Que esta cita de plata Yo no te puedo olvidar Por tus cantes salineros Que están llenos de compas Por alegría y cantiña Y el can te voy a mirar Romeras y caracoles Que yo te quiero cantar Romeras y caracoles Que yo te quiero cantar Romeras y caracoles Que yo te quiero cantar